interesante hola hola gente cuando acabo de entrar lo que es la arena y me encuentro con esta sorpresa dice escuadra de sobras está preparado entra ya ahora vamos a dar la gente vamos a darle ok está cargando interesante interesante bueno ahora sí vamos a tratar de ver cómo es este fuego donde está su detalle que dice nacimiento la escuadra de sombras ok no éste no hay aplicaciones que hay saca a ver nada para ganar los paquetes de la escuadra de sombras gira por ejemplo cubos de gemas e intercambiados por increíbles premios primer punto utiliza 5 de 55 diamantes por un giro y 150 por 5 giros 2 gana gemas cubos de gemas y otros premios cuando gires 3 intercambia una gema azul y dos cubos de gemas por el paquete de sombras sombra ártica y una gema roja y dos cubos de gemas por el paquete de sombras roja intercambia una gema morada y dos cubos de gemas por el paquete de sombras púrbola ok bueno ahora sí vamos a intentar sacarlos y la tengo ahorita 782 diamantes y vamos a hacer un giro de 5 para poder acelerar lo que es el proceso de que conseguir estos cubos de gemas cualquiera de ellos se ve increíble para mí se ve mejor algo que él el rojo pero vamos a ver si podemos sacarlos gente entonces iniciamos iniciamos a la 1 a las 2 y a las 3 a ver vamos a ver porquería 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 y más porquería bien ok ya tenemos vamos a ver que tenemos en historial bien interesante el siguiente giro vamos a ver si el siguiente no sé que me tocó bien 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 a puro porquería ok ahora el siguiente gente el siguiente el siguiente aquí viene lo bueno aquí viene lo bueno aquí viene lo chido aquí viene lo chido bien 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 falta sea solamente me tocó de la flaca no me tocó de de los personajes varones a su madre yo no juego con la flaca bueno continuar otra vez el siguiente el siguiente no no puede ser la otra vez 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 me está tocando realmente pura basura gente pura basura pura basura realmente me está tocando pura basura gente no sé por qué se puso viene acá viene acá viene acá viene bien bien no 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 estamos mal estamos mal nada de bien nada de bien gente estamos mal estamos mal Oh f- no no estamos bien gente malta sea aquí viene lo bueno 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 que sea positivo bien 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 en azul ok entonces ya tenemos lo que eso para el personaje azul vamos a ver historial ya tenemos lo que son para el personaje azul y ahora voy a tratar de sacar para lo que es para el personaje rojo gente vamos a ver necesito el personaje rojo maldita se agrega no me jodas maldición ok 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 pero vamos a decir giro de 1 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 ok otra vez tengo para un giro más otro giro más el maldita se me estoy dando cuenta que es un poco complicado sacar lo que es el rojo pero para mí el traje rojo se ve más interesante así es que voy a darle dos giro más ojalá que en esta vez me salga gente ojalá garena no me jodas por favor no porquería vamos a ver en esta vez en este giro vamos a ver en este giro vamos a ver en este giro vamos a ver en este giro maldita sea arena no sé qué pasa que no tengo suerte para esto gente no sé por qué pero vamos a darle el toque no mandaba nada de chamuyos vamos a darle en esta bien 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 maldita sea maldita sea bueno gente acá en mis dos últimos intentos quiero sacarme lo que es el paquete de sangre roja de sombra roja gente pero se me está haciendo complicado no sé por qué tengo los dos últimos giro si no me sale ya caballero tendré que tendré que conseguirme lo que es la sombra ártica nada más así es que vamos a darle no me jodas garena por favor tiene excelente esta vez maldita sea bien 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 ok ya estamos gente ya estamos si lo de un giro más y me toca lo que es vamos a ver si me toca lo que es cubo de gemas sería hermosísimo gente sería hermosísimo así que vamos a darle a ver si el giro más que no me jodas ojo cerrados arena por favor no me jodas arena por favor no me jodas arena por favor no me jodas maldita sea bueno bueno gente si lo de un giro más que no sirve no sirve y esto hay más detalles ok historial ok y lo damos obtener gente a la una a la dos y a las tres y lo damos obtener gente a la una a la dos y a las tres confirmar ok solamente me faltaría obtener una gema de un cubo de gemas para poder obtener el paquete de la sombra ártica gente solamente un cubo de gemas tengo 35 vamos a ver vamos a ver si por favor maldita bueno bueno gente ya estamos y ahora vamos a ver que está interesante se ve este este skin donde rayo está está acá está acá vamos a ver caja de botín después abrimos a cajitas gente ya está vamos a abrirlo y equiparnos equipo rápido ok equipado rápido mira gente está interesante uno de los mejores trajes que he visto hasta ahora si valió la pena gastar unos cuantos diamanticos bien 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 gente bien ya está interesante valió la pena valió la pena gente bueno ahora si que tenemos por acá ahora si vamos a abrir todo lo que tengo para lo que tengo o la cosa que me ha tocado o la porquería que me ha tocado bueno acá necesito lo que es la m79 la conocida lanzapapa vamos a abrirlo por 10 una vez a ver a ver a ver no me tocó ok bien me tocó bien bien gente bien bien interesante estamos con suerte estamos con suerte gente estamos con suerte que necesito la escopeta la m14 permanente vamos a irlo por 7 parece que ya está el truco nada no importa vamos a abrir el personaje porquería hasta ahora sigo buscando un escarp permanente de esto y no me toca gente no sé por qué bueno y le damos por 1 nada de eso no acá no le anunciaron nada me va a tocar pura porquería bueno este GP40 se ve interesante hasta ahora no lo tengo gente le doy a por favor Garena no me jodas no me jodas Garena ya es suficiente de invertido nada no me toca su gente triste triste y triste y triste bueno gente ahora vamos a tratar de abrir lo que son vamos a tratar de conseguir el arma a ver un giro de 10 si tenemos suerte nos toca si no se va la chingada gente si no se va la chingada a ver a ver a ver por favor Garena no me jodas 2 3 4 5 6 7 11 lo siento gente pero estamos de mala suerte lo que es para conseguir arma pero estoy conforme con lo que tengo ahora vamos a ver como se ve como se ve interesante gente realmente interesante la demandación si vale la pena conseguir este personaje bueno gente eso fue todo si te gustó si te gustó este personaje dale like suscríbete y nos vemos hasta la próxima ala marrasa ala marrasa ala marrasa ala marrasa chau chau con chau 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 chau